Onda Latina Sentada en un bar, mis bebidas mezcló con mis lágrimas Sentada en un bar, mis bebidas mezcló con mis lágrimas Mis amigas me preguntan cuál es la causa de mi tristeza Con la voz entrecordada le contesto Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Yo no lloro de dolor, son lágrimas de amor Esta es la primera vez que me enamoré Esta es la primera vez que me enamoré Onda Latina Es que me enamoré locamente, ciegamente Lo quiero como a nadie, él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué, simplemente sucedió Por eso estoy segura que lo que siento es amor Y si fuera posible, yo me iría al altar Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Es que me enamoré Locamente, locamente, ciegamente Lo quiero como a nadie, él es el amor de mi vida Y yo no lo busqué, simplemente sucedió Por eso estoy segura, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita Y junto a mí yo lo quiero, lo quiero, lo quiero, lo quiero tener Hasta que Dios me lo permita ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!